Hola amigos de quemando y gozando y el tip de la semana es cuando no tenemos tiempo para ir al gimnasio o dinero ¿Qué podemos hacer en casa? Pues podemos saltar la cuerda, claro que sí, este es un sistema muy eficaz Ayuda a subir nuestro ritmo cardíaco y además nos ayuda a adelgazar así, cuando no hay tiempo para cardio No hay excusas, salta la cuerda, lo único que debes hacer es saltarla por un minuto, descansar 30 segundos y volver a repetir eso hasta que completes 10 minutos Así que vámonos, si no tienes una cuerda puedes utilizar una imaginaria, no hay excusas Descansa y vuelves a comenzar, nos vemos en la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!